¡Hola! Una vez más me encuentro rodando caminos y recorriendo el departamento de Antioquia. Hoy estoy rodeada de muchísima vegetación y muchísimo bosque porque el municipio que voy a visitar el día de hoy se caracteriza por ser un municipio agrícola. Y precisamente uno de sus cultivos principales es el del café, una bebida que personalmente me encanta. ¡Suscríbete al canal! Me encuentro en la vía que conecta el municipio de Valparaíso con Caramanta, una ruta llena de muchos cultivos de café. Y es que precisamente el municipio de Caramanta se caracteriza por la alta producción de este grano. Esa será la misión de hoy, conocer una finca cafetera, aprender sobre el cultivo y al final disfrutar una taza de café. Acabo de llegar a la cabecera municipal de Caramanta. Unos 17 kilómetros desde que salí del municipio de Valparaíso. Todo en un terreno de ascenso pero con un clima muy frío que facilitó un poquito esa subida. Por algo Caramanta es conocida como la capital de la ruana. Aquí voy a encontrarme con una persona que me va a contar un poquito sobre la historia de este municipio y la misión de este viaje es conocer una finca cafetera. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Tatiana. Fabio, Fabio Augusto Zapata Flores. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, Bea, por aquí aguantando frío aquí en Caramanta. Pero bueno, de vez en cuando toca. Vengo desde Valparaíso, llegué aquí a Caramanta y me dijeron que podía hablar con una persona que conocía muy bien la historia de este municipio. Aquí llegué. Bueno, claro, algo tenemos de historia pero teniendo presente a otros caramanteños que son mayores, que tienen buena historia, entonces con ellos tratamos a veces de colaborarnos en no dejar perder la historia del municipio. ¿Y usted ha vivido toda la vida acá? A toda la vida en Caramanta. Sí. Sí. Entonces, más o menos, cuéntame un poquito de cómo se fundó este municipio, ¿hace cuánto tiempo? Tenemos una fecha muy exacta del 8 de febrero de 1842, es decir que ahora el año entrante, el 8 de febrero de 2022, pues Caramanta va a estar de fiesta con sus 180 años de vida municipal, de ser elegido municipio. ¿Cuál es el estilo arquitectónico que tiene el pueblo? Porque la verdad las calles son muy bonitas, las fachadas coloridas. Pues hablamos, pues yo siempre lo digo así y otros se los respeto a muchos también, de un estilo colonial. Sí. Porque aquí, digamos, en esas épocas como todos los pueblos de Caldas aquí del norte y como muchos municipios de aquí de Antioquia, como digamos, gente que vino de un río negro, de un chonchón, de abejorral, aquí tenemos una cantidad de gente de abejorral, de todos estos pueblos, entonces es colonial. Como otros dicen que según por la época y por las estadísticas un estilo republicano. Sí. Porque eso es lo bonito ir hoy por hoy a un municipio como Caramanta, que yo le digo, con aroma de pueblo, para uno ver estas casas de ahora años que usted va a mucho municipio ya y ves una cantidad de edificios. En cambio aquí conservamos todo esto tan bonito. Y es muy tranquilo. Ah, no, es que la tranquilidad aquí, muy hermosa, gracias a mi Dios, muy tranquilo. Y la gente muy amable, mira que tenemos una temperatura de 17 grados, pero por cien de calor humano. Bueno, eso también te quería preguntar porque yo ahorita recorriendo un poquito el parque vi como un monumento y una ruana, entonces dije, bueno, hace frío, tiene algo que ver, pero ¿por qué está ese monumento? ¿Qué tiene que ver la ruana con Caramanta? Ah, bueno, ya aquí era la hora de tener un monumento a la ruana, como lo tenemos en este momento relacionado con la ruana por el frío. Que en este momento la estamos fabricando, no, que la tengamos, no. O ahora años hubo unas personas de apellido Echeverry que la fabricaban, la hacían, pero más sin embargo, si usted da la vuelta ahora, muchos caramanteños usamos la ruana todavía, por esos 17 grados que manejamos de temperatura, estamos a 2050 metros sobre el nivel del mar, a 117 kilómetros de medicina. Esa es la prenda oficial entonces de Caramanta a la ruana. La pecadora. Que no le vaya a faltar la ruana. La ruana, que no falte la ruana. Bueno, y como hace tanto frío, yo me imagino que también toman mucho café, además por los cultivos que tiene también este municipio. Ah, sí, Caramanta, nosotros aquí tenemos los cuatro climas. Entonces, si usted va entrando al municipio y mira esa parte, sí, pero ¿dónde está el café? No, lo que pasa es que tenemos unos corregimientos como Alegrías, el corregimiento de Sucre, Barro Blanco. Sí. Entonces, en esas partes y a salir a parte de abajo con el norte de Caldas, mucho café. Sí. Yo precisamente quiero conocer una finca cafetera. Quiero ir a ver ese proceso como el cultivo y pues obviamente disfrutar una taza de café. ¿Dónde me recomienda que pueda ir? Bueno, aquí hay varias partes para lo del café, pero por ejemplo, para irse a tomar una buena taza de café y ir allá al bar El Oasis, que guarda también una historia muy bonita, donde don Rodrigo, Sánchez López, podemos también admirar una cantidad de historia de nuestro Caramanta. Don Fabio, muchísimas gracias. Es un placer conocerlo. Lo mismo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Don Rodrigo? No, pero bienvenida. Mucho gusto, Tatiana. Don Rodrigo, el dueño de esta cafetería, está un poco delicado de salud, pero ¿en qué le puedo colaborar? Con mucho gusto. Bueno, es que vengo desde Valparaíso en bicicleta, conociendo acá el municipio de Caramanta, y me recomendaron venir a este lugar. Entonces, me dijeron que podía hablar con don Rodrigo, pero si no es tanto. Sí, no está, no. Yo con mucho gusto en lo que le pueda colaborar aquí. ¿Cómo es tu nombre? Cambilurías Bahamón. Don Camilo, muchísimo gusto. No, pues mira, quiero conocer un poquito sobre esta cafetería porque me contaron que hace parte de la historia de este municipio. Siéntese, por favor, Tatiana. Muchísimas gracias. Sí, cómo no, claro. Aquí está parte de la historia, así sea mínima, de nuestro municipio. Este negocio, esta cafetería, el Oasis, que actualmente se llama el Oasis, fue creada por allá en marzo, el 14 de marzo, si no estoy mal, de 1985. Ya lleva casi 36 años acá esta cafetería. Entonces, don Rodrigo antes, como caramanteño de pura cepa, quiso darle otra dinámica al negocio. Entonces, él pensó en mostrar lo nuestro, la historia de nuestro municipio gráficamente. Como era el parque, el colegio, los primeros vehículos que llegaron a nuestro municipio. Después están la parte de los líderes de nuestro municipio, líderes políticos, líderes cívicos, líderes sociales, profesionales. Y también hay una secuencia gráfica de los personajes típicos que hay en todo el municipio. Y aquí en nuestro municipio de Caramanta, la capital de la Ruana, también existen. ¿Deseas un tinto, por favor? Sí, claro que sí. Un tinto caramanteño. Te lo agradezco, sí, sí. Daniel, por favor, dos tintos. Probemos el tinto. Sí, lo probamos aquí de nuestra, nosotros somos región cafetera, como región cafetera en nuestro municipio. Entonces, deleitémonos con un delicioso tinto. Bueno, muy rico este café, don Camilo. Delicioso, café caramanteño. Hablando de café, yo vengo, pues como mi misión en este viaje es conocer el proceso de producción del café. De pronto ir a una finca cafetera que usted me recomiende donde pudiera ir. Aquí tenemos tres corregimientos, Barro Blanco Sucre y el corregimiento de Alegrías, que es el más grande de nuestro municipio. Carretera pavimentada allá, allá te recomiendo, vas a Alegría, allá conoces el corregimiento y allá hay muchas fincas cafeteras, ahí te guían para que te lleven. Bueno, maravilloso, entonces voy a ir de una vez. Muchísimas gracias, don Camilo, por este café tan delicioso. Es con mucho gusto. Y gracias por contarme un poquito sobre esta historia, la verdad, muy interesante. Muchísimas gracias. Falta mucho por contar, pero en otra oportunidad. Un placer, que esté muy bien. Es con mucho gusto y bienvenido siempre y gracias a ti, Alecía. Claro que sí, por acá volveré. Chao, que estés muy bien. Con mucho gusto, que les vaya muy bien. Gracias, chao. Hasta luego. En este momento voy camino hacia el corregimiento Alegrías, a unos 10 kilómetros desde el municipio de Caramanta. Hasta el momento la vida ha sido maravillosa en un terreno en Placabuella, lo que facilita los desplazamientos. Y además el clima nos ha ayudado mucho, un poquito nubado, pero también hemos tenido algo de sol. Aquí en este corregimiento voy a poder conocer una finca cafetera y entender más sobre el cultivo del café. ¡Gracias! ¡Gracias! buenas buenas como está muy bien usted muy bien gracias mucho gusto tatiana doralba doña doralba como me ha ido muy bien gracias a dios ay me alegra mucho vengo por aquí desde caramanta y me dijeron que pasara por el corregimiento de alegrías sí señora como me ha ido muy bien gracias a dios porque estoy buscando una finca cafetera para que muchos fincas cafeteras pero antes de llegar a la finca quisiera de pronto conocer un poquito más sobre el corregimiento usted vive acá sí señora hace cuánto tiempo toda mi vida sí qué bueno y por qué se llama alegrías este corregimiento a ver en este momento no nos hemos podido dar cuenta la razón ni a quién se le ocurrió darle el nombre de alegría sacar a este corregimiento supongo que es por la generación que había anterior que era muy alegre y les gustaba mucho la parranda bailar beber montar a caballo entonces esto acá era muy bueno anteriormente yo era una de las que bebía bailaba montaba caballos los señores campesinos todo el día el día domingo traían sus caballos entonces uno se montaba subía hasta la parte de abajo de arriba del alto o iba hasta allá otra parte abajo y me imagino que esa es la razón por la cual le dieron el nombre de alegrías porque esto tuvo dos nombres antes primero se llamó robledal sí y robledal era porque esto era los árboles eran puros robles y luego le dieron el nombre de campo alegre que también tiene mucho sentido también sí sí y ya apareció alegrías pero eso fue como en 1900 1900 con 1873 hace ratico hace mucho rato o sea que más o menos cuánto puede tener este corregimiento hace cuánto existe más o menos como corregimiento 54 años aunque muy bien bueno y entonces usted aquí si ha vivido toda la vida que se dedica a ver yo soy educadora porque digo que continúo siendo educadora estudia cami parte de mi primaria estudia hasta tercero de primaria acá terminé la primaria y la secundaria en caramanta me gradué como docente y empecé a elaborar en una vereda de acá que llama aguadita chiquita suena feo pero es chiquita así es el nombre entonces allí trabajé ocho años y luego terminé acá como directiva sí bueno y entonces es buena la vida aquí en alegrías pues yo le cuento que yo me amaño mucho en alegrías que bueno toda mi vida la he pasado acá me amaño mucho en el corregimiento me encanta la vida del campo y la del pueblo que no la cambie por la de la ciudad bueno me alegra muchísimo entonces usted me estaba diciendo que aquí puedo encontrar una finca cafetera y varias víctimas cafeteras y cuál me recomienda de pronto para ir a conocer la finca de unas hermanas ospina sí que queda más o menos a dos kilómetros de acá son unas muchachas muy emprendedoras trabajadoras ellas hacen de todo qué bueno y una ventaja que tienen ellas es que lo que consiguen en el pueblo para el sustento es mínimo porque todo lo producen en la finca entonces voy a conocer la finca de las hermanas ospina y después cuando vuelva por acá vengo y conozco la finca con mucho gusto muchísimas gracias cuídense mucho pues que estén muy bien gracias lo mismo que yo les bendiga amén que le vaya muy bien bueno gracias buenas cómo están hola muy buenas tardes mucho gusto tatiana mucho gusto daniel hernández qué están haciendo hoy estamos en las fiestas del campesino en el corregimiento de alegrías y estamos elaborando una morcilla muy especial para todos nuestros campesinos y qué más hacen en las fiestas bueno hoy vamos a tener distintas actividades vamos a tener show de trova danzas en la escuela de música tenemos rifas regalos traemos una chapolera para que nos anime a todos los campesinos en su día ay qué bueno pues yo vengo precisamente de caramanta estoy aquí recorriendo este corregimiento voy para una finca cafetera bueno entonces de pronto ahorita nos vemos por acá gracias que estén muy bien chao luego como estas muy bien y usted muy bien mucho gusto tatiana holga esta es la finca de las ospinas sí entonces usted es doña holga ospina sí cómo me le ha ido muy bien y usted muy bien gracias bueno vengo por aquí buscando una finca cafetera y me dijeron que aquí era bien pueda claro que sí muchas gracias doña holga entonces ustedes viven acá si acá vivimos vivimos cuatro mujeres mis hermanas llama una llama oliva gabriela magnolia y mi persona holga y hace cuánto están en esta casa hace pues de toda la vida aquí crecieron y vinimos pequeñas nos trajeron pequeñas y cuando decidieron empezar como a sembrar a cultivar el café el café siempre ha sido una costumbre de toda la vida o sea que ustedes chiquitica también iban y recorrer con la vez y recolectamos el café en otro le colaboramos a papá o sea papá no recono conseguía trabajadores sino que nosotras mismas le llevamos a recolectar el café que me raquitas las cuatro entonces aquí mejor dicho aprendieron todas las tareas de la finca sí todas las tareas de la finca cuánto se demora ustedes pues como en sacar la cosecha de un café cómo es ese proceso para sembrarlo cuando está maduro la que recolecciones cada 20 días se recolecta cada 20 días lo recogemos recogemos el café luego ya va a la despulpadora se despulpa y ya luego al otro día se lava y ya se echa el secadero doña olga y usted me puede mostrar el cultivo yo siempre he querido ir como a un cafetal y ver cómo es el proceso vamos bien pues ya vamos muchas gracias entonces este es el cafetal doña olga si este es el cafetal y aquí está la hermana sí mucho gusto mucho gusto tatiana como me le ha ido muy bien y usted entonces aquí está recogiendo café sí señora y cuánto se demora más o menos en esta tarea depende del graneo alga bueno y después de que ya ustedes hacen la recolección del café que sigue cuál es el proceso despulpado como me estás contando ahora bueno entonces ya cuando se recolecta el café ella va al a la despulpadora se despulpa al otro día se lava y ya se va al secadero y ya ahí se seca y ya es el proceso que se demora secando eso entonces aquí es donde hacen el proceso de secado doña olga sí acá es donde se hace el proceso de secado cómo estás muy bien y mucho gusto tatiana oliva doña oliva y cómo me le ha ido pues con esta tarea muy bien más o menos cuánto se va a demorar en secarse esos granos que están estos granos de café en días bonitos se llevan tres días en días como estamos ahora en invierno se llevan por ahí ocho días y bueno y de todas las tareas del proceso del de café cuál es la que usted más le gusta pues todas menos la escogida es así no que puede decir por allá es mejor uno meterse en el cafetal aunque se moje pero mejor el cafetal que no uno sentase a descubrir café ay bueno no pues ahí igual está esta tarea también muy chévere que es de las manos de ustedes que nosotros podemos disfrutar un cafecito y en verdad bueno muchísimas gracias a la orden entonces que nos falta ese proceso cuando se falta ya la saranja ya para escogerlo y ya quedar listo ya para vender a esa la que no le gusta doña oliva vamos a ver hola entonces eso no me gusta a mí Tatiana a oliva no le gusta escoger café entonces usted me hace el favor y me ayuda claro que a zarandear el café este café ya está seco entonces lo zarandeamos entonces usted me dice como entonces vea uno lo zarandea porque porque aquí es donde donde cae la basurita o sea esa basurita por eso es que hay que zarandearlo para que caiga toda esa basurita lo pasamos acá entonces ya empezamos a escoger entonces así el café queda de mejor calidad y esto también los quita esa también está como que solo que los blanquitos eso solamente queda lo blanquito bueno esto es una actividad pues como para entretenerse un buen ratico también Tatiana te gustaría tomarte un café pues claro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Qué delicia! ¡Qué atenciones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo le paso aquí doña Magnolia Gracias Este es para doña Oliva Bueno, yo les cuento que me voy súper contenta de Calamanta Y de acá este Corregimiento de Alegría Porque ya pude conocer la historia del municipio de Calamanta Me la contó don Fabio Por allá estuve en un café que tiene una galería fotográfica Donde también pues se conocen como a los personajes importantes De los lugares del pueblo también Luego cuando llegué a el Corregimiento de Alegrías Por allá me contó doña Oralba Por qué se llamaba así Me habló un poquito sobre las fiestas Y ella fue la que me recomendó venir a esta finca cafetera Y pues poderlas conocer usted Las hermanas Ospina, Berraquitas Y este café por fin que era la misión que teníamos Venir, conocer el proceso de la cosecha y el cultivo Y poder disfrutar esta tacita de café Muchas gracias Entonces me voy súper contenta Logramos la misión Y nos vemos en una próxima aventura En Rodando Caminos Salud pues ustedes aquí Por este recibimiento Muchísimas gracias Y a la urde Claro que sí Por aquí volvieron A la urde Chao Pero ya hay Pero hay si nos avisan Claro que sí Para que nos comamos el zancocho Ay, mi hermano Sí Ay, mi hermano